A veces sopla un viento triste y frío, los días son igual que una condena. De noche se oye en voces que murmuran, un hombre donde solo hay silencio. Si cruzas por aquí, sé precavido, si alguien te sale al paso, no le des la espalda. Es bueno hallar con quien hablar a veces, pero es mejor callar cuando es preciso. No sueñes con el final del camino, pues ya, maldita sea, otros aguardan. Para tomar su parte y ganarte la mano sin moverse del cielo.